Y ha sido una jugada magnífica, donde hoy Rodrigo ha sacado la varita, parece que se le da bien este campo, que nos tiene la medida tomada, hace dos años o el año pasado pasó lo mismo, y bueno, y nos ha hecho daño, pero aún así el equipo que en la primera parte ha estado bien, ha estado bien, no te puedo decir otra cosa.